Porque hay gente que ha confiado en la versión que has mostrado, en esa versión angelical, en esa versión de buen cristiano, de buena cristiana, y un día te ven con el increíble culo, ven que se manifiesta King Kong dentro tuyo, no. Decirle al delgado, te están abrando, si me parece. El hombre de doble ánimo tiene emociones no sanadas, escuchen. El hombre de doble ánimo tiene emociones no sanadas. Entonces, yo les llamo así, mis hermanos, una persona de doble ánimo, tú le tocas el tema que no le tenías que tocar y cambió su carácter, cambió su manera de hablar, cambió su manera de pensar. Pero un verdadero líder controla esas emociones. Tiene gobierno, hermanos. Sabías que tu espíritu debe gobernar tu alma. Tu alma debe ser gobernada por Dios. Tú tienes que tener control. Tú tienes que tener control. No me respondas, pero cuando tú te enojas, ¿se te pasa rápido el enojo o estás ya un día, se extiende a dos y que van tres y ya son cinco días? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de ese carácter? ¿Tienes control de tu lengua? ¿Tienes control? Porque sabías que el enojo es una emoción, pero también es un espíritu. Y ese espíritu, por eso dice la Biblia, airaos, pero no peguéis. ¿Y qué es lo que más se hace cuando estás airado? Se peta, se habla mal, se enoja. ¿Cuántos padres que insultan a sus hijos? Eres un inservible. Eres esto, eres lo otro. En el momento del enojo. Y después tenés toda una vida para arrepentirte. Solo por no tener control. ¡Control! Vamos a agarrar el cachete aquí al lado y decirle ¡Control! Tienes que tener control. ¿Usted quiere saber marcas que identifican a una persona con dos identidades? ¿Cuánto la quiere saber? ¿Cuánto la quiere saber? Aquí va. Marcas que identifican a una persona con doble identidad. Ahí está. Marcas que identifican a una persona con doble identidad. Número uno. Sufre periodos de depresión. Entonces, en vez de escuchar a Marcos Witt, escucha a Marcos Antonio Solís en la casa. Si tienes al Señor, todo es fácil y puedes vivir siempre feliz con Él. ¿Amén? Entonces, sufre periodos de depresión. Se bajolean, se desinfla. Entonces, ¿qué te pasó que lo viste? ¡Oh, qué pasó! Es que andaba triste. ¿Y por qué estabas triste? Es que el año pasado, este año se cumplió el aniversario de la muerte. ¿De la muerte? ¿De qué? De mi tornuga. El año pasado. O sea, porque se deprime por cualquier cosa. Porque se desanima por cualquier cosa. Número dos. Tiene cambios de humor repetido. ¿Cómo andás con tu humor? ¿Tienes buen humor o tienes mal? Porque cuando tienes buen humor, dicen que uno de los mandamientos que deja el apóstol Pablo a su iglesia es está alegre siempre. Y fíjense que a veces... ¿Y por qué está tan alegre? ¿Qué, qué, 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 qué? Está alegre porque tiene a Dios. Y aunque está en prueba, quizás se está usando la alegría como una herramienta para no caer en depresión ni para salir adelante de todos los problemas. Entonces, alguien que sufre periodos de cambio de humor, ese es alguien que está con problemas de doble alma. Tú, tú tienes control, tú te ríes, tú sonríes. A ver, dile al que tienes a tu lado, cámbiame esa cara larga de caballo. Vamos, decí. Cámbiame esa cara larga de yo. Escuche. Una persona de doble ánimo es impredecible. Es variable constantemente. Es impaciente. Nunca termina lo que empieza. ¿Yo podré escuchar alguna mena, aunque sea lo lejos, de vez en cuando, a todo lo que hablo? Escuchá, ¿qué te voy a decir? Nunca termina lo que empieza. No termina la escuela. No termina la universidad. No termina de estudiar. Se casa. Y prometió que iba a comprar la casa. Y siempre está alquilado. Nunca termina la construcción y la casa. Está como esos... Yo les llamo los hermanos casi. Por él lavaron el hombro al del lado. Vamos, decíselo, por favor. Vamos, decíselo. Casi se convierte. Casi sirve. Casi son útiles. Casi son verdaderos niños. Casi se salvan. Casi entraron al cielo. Casi entraron a la gloria. Casi son hijos de Dios. Casi son hijos de Dios. Casi, casi. Casi, casi. Porque el hombre de doble ánimo es un casi. Pero el verdadero hombre de Dios y la verdadera mujer de Dios, todo lo que empieza, lo termina en el nombre del Señor. Entonces, el hombre de doble ánimo, entonces, no respeta autoridad. Escuchen. El hombre de doble ánimo no respeta autoridad. Y siempre digo que para tener una autoridad en Dios, hay que estar bajo autoridad. Y existen dos tipos de autoridades. La autoridad delegada. Un ejemplo, hermanos. Yo veía a los hermanos y las hermanas que trabajaron aquí colocando esos ficus. Porque yo tuve florería, por eso sé de plantas. Y colocaron esos ficus ahí, en ese telgopor blanco. Y lo han decorado, lo han puesto. Porque fue, esos tenían autoridad delegada, les han enviado. Pero ellos tuvieron y ganaron la autoridad ganada cuando lo hicieron. Entonces, hay gente que tiene autoridad delegada, pero otros tienen autoridad ganada. Mire, yo conozco mucha gente que hace muchos cursos para aprender de guerra espiritual. Pero si fuera en Haití, ahí tendría la mejor escuela. Porque ahí es autoridad ganada. Ahí tú te enfrentas con los zombies. Los zombies existen. A mí me habló un espíritu y formó una cara desde la cortina de la ventana. Y me dijo, te vamos a matar. De esta isla no sabes. Y ¿sabes qué le dije yo? Yo no pensaba hacer eso. Así que, no, no le dije eso. Pero le dije, en el nombre de Jesús te reprendo espíritu del diablo. Y así yo vi todo lo que usted puede imaginarse. Usted quiere saber de brujería, vaya a Brasil. Brasil, la... Miren, Brasil se convierte en el cristianismo y se van a la brujería. De la brujería se convierte en la brujería y se van al cristianismo. Entonces existe la autoridad delegada, pero después está la autoridad ganada. Que son tus laureles, tus títulos ganados, tus historias, tus experiencias de haber enfrentado demonios, potestades, principados, gobernadores, brujería, hechicería y todo lo demás. Alguien diga mi amén. Amén. Entonces, para tener autoridad, tú tienes que estar bajo autoridad. Y si tú no puedes obedecer, te lo quiero decir de cerca, para que me veas, para que te lojes con mi cuantito. Si tú no puedes obedecer a quien ves, mucho menos a quien no ves.